que onda mis amigos de youtube aqui su camarada el tum tum nada mas para a decirles que les agradezco mucho por su apoyo a pesar de que no he subido los gameplays que se merecen me han estado apoyando muchas gracias tambien les queria decir ya voy a tener mi computadora muy pronto ojala y les cuando tenga yo mi computadora nueva vamos a poder estar subiendo gameplays seguidos vamos a estar dando vamos a estar en justin tv el alcapone y yo ya estuvimos hablando este y todo eso a los nuevos suscriptores que se suscribieron a mi canal muchisimas gracias ojala y no los dececcione yo aguantenme tantito al primero del mes que viene voy a tener mi computadora nueva vamos a estar dandole duro y tupido vamos a traer gameplays comentados a lo mejor hagamos un comentario triple asi todo todo muy loco no se unas sorpresillas por ahi que va a haber este que mas les quiero decir tambien al un agradecimiento especialmente al camarada de smoky por esa recomendacion que me dio nadie se toma el tiempo para hacerme un hacer un video asi y recomendar a alguien a pesar de que no subo muchos videos muchas gracias compa smoky este tambien al camarada del capone que ese todo el tiempo esta ahi agradeciendo no agradeciendome este me esta recomendando muchisimas gracias por ese apoyo a principios del mes que viene no los voy a defraudar y vamos a estar duro y tupido dandole racita ah voy a traer ah como el capone ya va a abrir su tienda voy a traer ah ah game reviews osea asi mas o menos que opino antes de que salgan y todo eso ah nada mas díganme que juego quieren ver y estaremos en contacto y otra vez muchisimas gracias a todos aquellos que me apoyan que creen en mi y no los voy a defraudar aqui estamos al 100% raza de su compa el mintum y de nuevo gracias a la camarada smoky al capone por todo su apoyo y ahi nos vamos a ver muy pronto hasta la proxima camaradas cuídense mucho de su compa el tuntum adios